¿Cómo te sientes? Bien chingado. ¿Este? ¿Este? ¿Echanse con lana? ¿Con qué? ¿Están sin cenderro en la casa de Gordo? Pero dijeron que Juanate iba a... A ver, vale el letro viño. Ya, lo están grabando. ¿Están grabando? ¿Están bien en la grabación así que tienes? Ah, pero... ¿Sale Pache? ¿Cómo es? ¡Fonseca, güey! ¡Sale Pache! Vamos a salir como Fonseca, ahí. Enseña el letro viño. ¿No? ¿Aquí te vio? ¿Cómo se vio con Fonseca, güey? ¿Lolo? ¿Lolo? La secretaria de mi ingeniero... ¿Lolo? ¿Vayan a hacer un video contigo? Ah, ya. ¿Qué no cierran aquí en la siente? Bueno, pues... ¡Cabamos! Baila como Lolo. ¿La señala el pasito? No, pero bien. Cantando. Ah, Lolo, Lolo. Yo estoy inspirado. Venga. ¡Vale, Baila! ¡Giranda! Y te cantamos todos. ¡Tititín! 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 ¡Venga, Pache! Yo no puedo bailar. ¡Profe! ¡Sandra! ¡Me la trajiste! ¡Estoy bien ranchero! ¡Cagua! ¡Tengo que vayas por allá! ¡Hasta! ¡Pues voy, pero no voy a... ¡Sandra! ¡Se ha venido al cine, güey! ¡Sandra! ¡Deja de hablar por el Nextel! ¿Dónde estás? Oye, ¿y comprar algo? ¡Deja de hablar por el Nextel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No hay acceso de pausa! ¡Eso hay una fumace! ¡Vas a utilizar la lab! ¿Vas a utilizar la con... ¿Qué pasó, Muchis? ¡No voy a dar la osa! ¡Ya está hasta la madre! ¡Ya, se te acabó tu presión! ¡Va a dejar, sí! ¡Va a dejar! ¡No voy a soltar! ¡Ahí es mi camioneta, güey! ¡Ahí, ya, ya, ya! deje y te tomo una foto esta esta grabando el video Fonseca y estas al revés así se esta grabando el video como estas haciendo yo wey estaba así y me quería tomar una foto ya Fonseca si quieres puedes parar el video